Hombres de Campos Hombres de Campos, Claudio Cesario, Los Bancos, Miguel Blanco, IDEA, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, un foro ampliado donde vemos los tradicionales hombres de campo, pero con empresarios, con técnicos, con comunicadores, que esta mitad de jornada, una pequeña evaluación. Creo que es muy positivo, es un poco difundir lo que hace cada una de las actividades ante un contexto más amplio, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros también en el foro de convergencia. Claudio. La idea esta es una Argentina que la tenemos que hacer entre todos, ¿no? Campo, empresarios, sistema financiero, servicios, todos juntos en general y hablando en términos futbolísticos, tratando todo de patear para el mismo arco, ¿no? Se ve un sector muy dinámico que con menos trabas, ni hablar con Casa Miquel o con el jefe del área, el ministro del área, aquí podría crecer mucho más. Sí, claro. Campo ha presentado en el mes de noviembre, creo, un plan de 160 millones de toneladas, si se dan las condiciones que, digamos, al 2020, si se dan las condiciones que nosotros estamos planteando en el documento del foro, básicamente. Bueno, recién hablamos con Jaime Campos y decía que es importante los temas coyunturales, pero que las instituciones son lo que valen. Seguramente, sí, no, ninguna duda. Vinculado con lo que le preguntaste recién a Miguel y básicamente al aporte del campo, en el programa que ellos presentaron para el 2020, el valor que eso significa para el país es sumarle 22 mil millones de pesos de dólares, o sea que es básicamente un poco menos de las actuales reservas del Banco Central, o sea, la importancia del banco en el desarrollo de la Argentina que viene es fundamental, lo mismo que la energía, la minería y todos sectores pujantes del país que puede hacer que esto funcione cada vez mejor, ¿no? Es muy difícil explicarle, no sé, a los chicos cuando preguntan en la mesa, cuando miran para Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay. Exactamente, sobre todo porque no vivieron la situación anterior, los distintos temas que venimos repitiendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Porque esto es algo cíclico. La idea es salir de este círculo vicioso, ¿no? Que siempre nos detiene de alguna manera. Creo que para eso es necesario armar un set de condiciones, un marco de actuación donde todos los partidos se pongan de acuerdo y que se muevan dentro de eso, que le den previsibilidad a la economía y permanencia en el tiempo a las inversiones. Esa es la única forma. Vivimos un verano bravo y, aparentemente, está todo un poco más quieto, pero me gustaría que me digas, como ves, no te pido, no sos vidente, la economía a mediano plazo. No, la economía a mediano plazo para Argentina la veo bien. O sea, en enero, como os decía, es complicado. El gobierno tomó medidas que a nuestros juicios fueron acertadas. Logró esto que se denomina la paz cambiaria. Así que no veo un panorama complicado de acá en adelante. O sea, yo creo que Argentina tiene las condiciones. El gobierno empezó, no solo anunció que iba a cerrar con Repsol, sino que le cerró y ya le pagó. Se metió con el tema de los índices de precios, lo está arreglando y tenemos un nuevo índice. Barre dijo que va a estar negociando con el Club de París y está negociando. Esperemos que cierre, porque, a ver, lo que hoy sobre el mundo son dólares para invertir. O sea, el flujo de dinero en el mundo es importantísimo. Es cifra que cuando uno se pone a hablar de billions y números, es impresionante. Es más o menos 21 veces el PBI total de la región, de la TAM, de Latinoamérica. Y eso en la Argentina está en las condiciones. Arreglando el contexto internacional, nosotros creemos que los conflictos en el frente internacional seguramente no van a tardar nada en llegar a la Argentina. Miguel, el mediano plazo se ve bien, el largo plazo todos lo ven muy bien. El tema es que ahora ya está muy fría la economía y hay problemas de empleo ya. Sí, está empezando a verse los problemas de empleo. En algunas instituciones más que en otras, obviamente la automotriz está muy ligada al tema Brasil y donde ha bajado el consumo y, por supuesto, las exportaciones. Y las empresas en general lo que está pasando es que no hay despidos masivos porque reponer a la gente con un contexto de mediano plazo bueno cuesta trabajo. Entonces se está tratando de retener los planteles, pero no reponen las bajas. Entonces redistribuyen el trabajo entre la gente que está y tratan de mantenerse con los planteles hasta que llegue, digamos, la mejora de la economía. Gracias. Un año y medio complicado. Gracias, Miguel. Gracias, Claudio. Claudio Cesario, Banco, Miguel Blanco, IDEA, aquí en La Rural Argentina.